El técnico de los Guerreros del Sur, Amarini Villatoro, aprovechó la semana larga de trabajo para buscar corregir aspectos en definición y defensa, que le vienen costando puntos a los generaleños. El estratega guatemalteco dejó de lado las ausencias que tiene Herediano para este compromiso. Y más bien destacó la planilla con la que cuenta el rival del martes. El último lugar que ocupan los del municipal de Pérez Celedón, provoca pena con la afición del equipo que hace menos de cuatro años se coronaba campeón. Estamos, creo que todo el grupo, mi persona, cuerpo técnico, estamos apenados con los fieles, con los seguidores de la institución, porque están sufriendo esta etapa que estamos viviendo, este momento que estamos pasando. Igual pido paciencia, mucha fortaleza y que no pierdan la fe y la confianza en nosotros. Vamos a seguir trabajando para que esto mejore, vamos a dejar todo lo que esté de nuestra parte. Pérez Celedón y Herediano jugarán este martes 12 de octubre a las 4 de la tarde en San Isidro del General.